Estamos muy contentos porque hoy estamos en la Ruta del Amor. Desde hace 10 años nació el sentimiento de dar alegría en esta época navideña a los niños y niñas del Cantón Las Cruces del municipio de Santa Elena en Usulután. Y hoy en día es denominada la Ruta del Amor. Desde el 2005 comenzamos con esta iniciativa. Hoy estamos celebrando el año número 10 de la Ruta del Amor. Tengo la bendición de tener a mis papás, que se llaman Miguel Ángel Velázquez y Dora Marina de Velázquez. Ellos son originarios de Santa Elena, igual nosotros, de Usulután. Y un día estábamos platicando en la Navidad que qué podíamos hacer para hacer cosas diferentes y cómo regresar al Cantón de donde somos originarios, de donde nacimos. Y tomamos la decisión de agarrar un par de bolsas de dulces. Un amigo que se vestía de Santa Claus nos acompañó y mandamos a llamar a los niños que encontramos en el camino y encontramos a 24 niños. Y así fue como comenzamos la primera edición en el 2005. Solamente les trajimos dulces y les trajimos la transmisión de lo que era la Navidad. La Ruta del Amor nació en el corazón de dos personas altruistas que durante la última década han logrado transmitir ese sentimiento por ayudar a un promedio de 60 personas que buscan brindar alegría a estos niños. Entonces comenzamos, como le digo, con una cantidad pequeña de sembradores de esperanza y ahora tenemos 60 sembradores de esperanza. Un proyecto donde visualizamos el tener la capacidad de dar con alegría y con gozo porque definitivamente hay más felicidad en dar que en recibir. Este domingo se celebró el décimo festival navideño en esta comunidad que a lo largo de estos años se ha convertido en una tradición y que deja entrever que en el oriente del país existen lados positivos de los cuales usted puede formar parte. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.